Cuatro elementos de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas fueron asesinados por la tarde de este jueves luego de ser atacados con armas de alto poder por civiles en el municipio de Villa de Cos. Los elementos de seguridad pública abatidos realizaban un recorrido entre las comunidades rurales de Chupaderos y Chaparrosa cuando fueron agredidos por los civiles armados. Según versiones de policías quienes resguardan el sitio, los elementos policíacos intentaron repeler la agresión, pero de inmediato fueron atacados con armas de alto poder, incluida una granada desde un vehículo en movimiento, la cual estalló directamente en la patrulla en que viajaban y originó que la unidad saliera del camino y terminara incendiándose. Elementos de protección civil y bomberos quienes sacudieron al lugar confirmaron de manera extraoficial el deceso de los cuatro policías y se retiraron del lugar. Más tarde, mediante comunicado en redes sociodigitales, la Secretaría de Seguridad Pública confirmaba el número de víctimas. Al inicio del año, el gobernador Alejandro Tello prometió que no permitiría una agresión más a los cuerpos policíacos tras una serie de atentados. Sin embargo, desde el pronunciamiento, le han asesinado a cerca de una decena de elementos de seguridad pública en un estado donde el mandatario reconoció que los delincuentes han sobrepasado a su gobierno. En Zacatecas, línea informativa, Omar Hernández.